¡Véngalo! ¡Por la gloria de Lincolnshire! Con toda la... La mejor forma de abrir una entrada es con un ariete. Iré a su pervista. ¡Tienen flechas! ¡Flechas! ¡Cuidado, flechas! ¡Aceite! ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¡K Tobias! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡La puerta ha caído! ¡Sotado de narietes! ¡No lo necesitamos! ¡Júmenes! ¡Júmenes! ¡Júmenes por la boca! ¡No lo necesitamos! ¡Júmenes! por qué no lo necesitamos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ajá! ¡¡Ya! vale, vámonos ¡Sangra! ¡Vigila el tesoro! ¡Ya! ¡Es mío! ¡Gracias, Alcar! ¡Lávame la sangre! ¡Lávame la sangre! ¡Lávame la sangre! Maldito, con dos lo agraremos, ¿verdad? Ya, por favor. Gracias. 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 ¡Vamos! Empecé a morir el día que me oculté tras estos ropajes y esta. Me degradé para poder difundir la luz de mi orden. Llegué a lo más alto de esta vulgar religión llena de hombres vulgares. No gocé la vida de los antiguos. La humanidad está atolondrada, Herefraith. Nos regodeamos en nuestros fracasos como cochinos en un charco. Deberíais haberlo disfrutado. ¡Ya, hombre! ¡Vale! 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 ¡Ainor! 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 ¡Hoy has luchado como si te poseyera un demonio! Jerefrid todavía podría tener aliados en Mercia, miembros de su orden secreta Pero ya no hay peligro inmediato Tienes mi más sincero agradecimiento, Eivor Te debo mi felicidad y prosperidad futuras Es una pena que Hunwell no estuviese a la altura del cargo de su padre Pero aún puede dar alegrías a tu pueblo, trátalo bien Sí, aunque creo que tiene una idea bastante diferente de su futuro Deberías hablar con él Sobre... Hasta la próxima, Eivor El músculo de Lincolnshire será tuyo si lo necesitas Tu pueblo y el mío están ahora unidos En los daneses he encontrado una familia, la verdad Amo a Suámburo Y tú eres mejor amiga que la mayoría de aquí Sería un abuso pedir... Bueno, podríamos vivir con tu clan Suámburo y yo, quiero decir Significaría mucho para ella Para mí también Claro, estaremos encantados de acogerte, Cisne Feroz Y a tu encantadora Danesa Venid cuando os convenga Sí, cumpliré con mi parte, palabra Y lucharé si fuera Menester Y no beberé más de lo que tenga asignado Lucha a nuestro lado, Hunwald Y podrás beber cuanto quieras Gracias, Eivor Esto significa... Lo significa todo para mí Parece que el viento me lleva de vuelta a Ranville Debo darle la buena noticia Vale Vale Ahora sí No está muy lejos tampoco Vale No, 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 no No, 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 no Vale para allá. No, no. Ah... Otra vez el nuestro. Quedan solo tres. ¿Essex? ¿Y York? ¿Essex? ¿Qué me dices, pues? Partiré ahora mismo. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Jor y Ljufvina? Siempre que entras en una ciudad nueva, lo mejor es preguntar en los puertos. Esa gente suele saber más que el campesino medio. No, 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 no. No, 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 no No sigas ninguna misión por ahora. A ver. 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 A ver.